Bueno, continuamos en la central de informaciones, hoy es el día del trabajo, pero también es el día mundial del asma y ante los repentinos cambios de clima, hay muchas personas que sufren de complicaciones respiratorias, siendo los más afectados los pacientes asmáticos. Y esto evidentemente hay que tener muchísimo cuidado por sobre todo para saber el uso adecuado del inhalador, hay quienes dependen de esta medicina para poder desarrollar sus actividades normales y esa nos lleva a pensar un poco si es lo adecuado, si es lo que aconsejan los médicos, cuáles son los mitos y las verdades respecto al inhalador y cómo se trata en sí el asma. ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? Vamos a conversar sobre este tema con el neumólogo Fernando Zarzosa, lo tenemos en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunos conocimientos prácticos en este tema. El asma es una enfermedad que ha motivado a la Organización Mundial de la Salud. Más o menos, hoy día coincide 20 años en que la Organización Mundial de la Salud creó a la iniciativa global para poder definir un día, el primer martes de mayo de cada año. A veces coincidía tres, pero hoy día coincide con el día del trabajo. Entonces estamos acá presentes para hablar sobre este tema y con los lemas, que es un día muy motivacional. Ahora, cuando hablamos del tema del asma seguramente, porque ya se ha compartido como una enfermedad común prácticamente, y esto afecta incluso a niños de muy corta edad, de meses, donde tienen que ser sometidos a estos tratamientos, a nebulizaciones, un procedimiento bastante tedioso que también pone en riesgo la vida de estos niños. Por supuesto, el asma se estima promedio un 5%, estamos hablando de más o menos 350 millones de personas en el mundo que lo padecen a nivel global, pero sin embargo se concentra en ciudades con más contaminación, con más humedad como Lima. En Lima ya no es ese 5% mundial, tenemos poblaciones promedio de 10 en zonas de ticlo chico, por decir, se ha hecho estudios, hay estudios grandes de Isaac en grupos pediátricos que llegan a 20, 25%, es una cosa muy alarmante, ¿no? Entonces son personas que viven en viviendas muy hacinadas, con demasiado polvo, humedad, ¿no? Entonces esos son los encadenantes que podemos irlos mencionando. Claro. ¿Cómo despierta esta enfermedad? ¿Es una cuestión hereditaria o de pronto se... En su mayoría el asma es una enfermedad hereditaria, ¿no? Es de familias, es algo de conocimiento también común, uno lo ve, ve familias de asmáticos, pero también hay asma ocupacional, asma por contaminación ambiental o como contribuyente en el paciente que ya tiene la genética. Entonces en todos ellos se produce todo ese cuadro donde progresivamente la persona tiene una inflamación, como una irritación de las vías aéreas desde la naricita y empieza los bronquios, se cierra y además se dematiza la vía aérea y ahí están los síntomas, ¿no? Síntomas de silbido de pecho, falta de aire y que se incrementan más aún cuando hay ese polvo doméstico. Sácaros. Los sácaros y los hongos que son más incrementados por la humedad, ¿no? Por eso en el invierno se incrementa esto, ¿no? Sí, sí, claro. Es algo obvio. Entonces el tratamiento que mencionaste como un preámbulo tiene dos partes, ¿no? El tratamiento de rescate, que es justamente parte del lema, ¿no? En estos 20 años del famoso GINA o la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, que es un conocimiento muy útil porque se han reunido todos los expertos del mundo y en estos últimos 20 años que cumplimos hoy, cambió el lema, ¿no? Todos los años, el año pasado era, puedes vivir con tu asma, puedes hacer deporte y una vida normal, pero este año dicen nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde. ¿A qué se refiere? Que a veces subdiagnosticamos, el paciente tiene asma pero dice, no, no creo. Entonces el paciente, el médico lo subestima y no lo diagnostica. Entonces el paciente está sufriendo y a veces al que está muy avanzado también ni caso le hacen en las emergencias o viene a cada rato. Entonces la motivación es que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para manejar un paciente. Todos tienen derecho a vivir una vida normal y por lo que se le da la terapia que dije, ¿no? La terapia de rescate, que son los bronquiladores de acción rápida. O sea, el paciente se echa el inhalador y se abre, pero no debíamos llegar a eso. Claro. O sea, la idea es usar manejo preventivo. Y ahí tiene toda una serie de cosas que van desde un nacimiento adecuado con una lactancia materna, con una nutrición adecuada, libre de toxinas, con un ambiente limpio y finalmente los inhaladores. Los inhaladores preventivos, que son el otro grupo de inhaladores que el paciente debe usar. Entonces por eso justamente se recomienda en invierno empezar a usarlos. A veces en verano lo descansa el paciente, usarlos en forma regular para no perder ese antagonismo, esa desinflamación de la vida, ese preventivo, ¿no? Es una enfermedad que tiene cura, es un mito, es una verdad cuando se dice, si lo tienes desde niño, cuando llegues a la adolescencia se va. Sí, un buen porcentaje se les retira, se les limita, pero puede volver. Es una enfermedad un poco misteriosa, tiene bastantes genes en juego, tiene demasiados factores, es multifactorial, se debe al ambiente, se debe a los cambios hormonales. Hay gestantes que en la época de su época gestacional se incrementan, otros se le atenúan, en la edad mayor se les va a algunos, no se sabe por qué. Pero sí es muy común saber que a los niños se les retira, ¿no? Se les retira, pero a veces les vuelve cuando son adultos y hacen una vida desordenada, con demasiados cigarrillos, ambientes desordenados, ¿no? Pero lo ideal es el manejo adecuado con los aerosoles preventivos y el manejo, el consejo del ambiente adecuado. ¿Cuál es el estilo de vida adecuada que debería llevar un asmático? Se habla mucho, por ejemplo, en la crisis asmática, la agitación, la falta de aire, los silbidos en el pecho son comunes, ¿no? Entonces, lo cual uno no le puede decir, sube y baja las escaleras cuando estás en crisis. Evidentemente es algo que no deben hacer. En ese sentido, ¿los ejercicios son una terapia recomendable para los asmáticos? Justamente es de conocimiento médico que hay atletas, inclusive olímpicos, que son asmáticos, pero usan su terapia preventiva y el manejo domiciliario adecuado, ¿no? Entonces, ese mito que se puede romper hoy día es que uno puede hacer deporte, pero bien tratado, bien manejado. No hay problema, se debe hacer más bien. Y sobre las comidas, porque también se habla de evitar ciertos condimentos o ciertas frutas, incluso, o ciertos alimentos que podrían incluso agudizar estas crisis. Sí, eso es cierto. En los niños más pequeños, en los cuales su asma está asociado a alimentación, que no son todos, ¿sá? En ellos algunos alimentos, pero básicamente, más que alimentos naturales, son los alimentos artificiales que contienen colorantes, las tartracinas famosas que contienen todas las gaseosas de colores, sobre todo las galletas, los... Colorantes. Sí, tienen colorantes artificiales que ahí mismo, en el inserto oral, se obligan a poner... Con dieta de tartracinas podría dañar a un paciente. Esos, por ejemplo, hacen que el asma no llegue a un control adecuado, pero no lo producen, desencadena, ¿no? Pero, como decía, hay un problema genético familiar en el cual un tema de alimentación inadecuada le hace daño. Algunos son alérgicos a los mariscos, algunos son a los cítricos. Se debe definir eso, pero no se debe transmitir un mensaje de que para todos le hace daño el alimento, porque vamos a crear un error en la población y vamos a crear desnutrición, ¿no? En realidad, en general, el asmático puede comer de todo, natural, con precauciones en las cuales haya demostrado alergia, pero definida como marisco, algún tipo de pescado, algún tipo de cítrico. Pero si no lo tiene, puede seguir comiendo. No tiene ningún problema. ¿Existen vacunas preventivas? Claro que sí. Las vacunas tienen un fundamento en que se les va amistando al paciente de tal forma que el paciente se acostumbra al desencadenante. Existen extractos que se pueden colocar bajo la piel o bajo la lengua, que es lo más moderno, en gotas. Ya. También hay intabitita. ¿Ese es un tratamiento? Sí, claro. De tal forma que el paciente se acostumbra al desencadenante ambiental que han hecho un extracto y cuando se expone nuevamente al ambiente ya no le choca tanto. Es como lo hacen acostumbrarse progresivamente. Ese es el fundamento en una sola idea, ¿no? Entonces, tiene un rol. No es efectivo en todos, pero se intenta manejarlo en un buen grupo. Claro. Lo recomendable es que si ya está presentando ciertos síntomas, acuda a un médico para que le den el diagnóstico. Claro. Y si es un paciente asmático, evidentemente, hay un tratamiento específico para cada paciente. Bueno, porque son niveles de asma y niveles de leves a muy severos. Entonces, de acuerdo a eso, porque un paciente que maneja mal su asma puede complicarse, ¿no? Con otras infecciones, llevará inclusive a poderse hasta morir, ¿no? Bien, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estuvimos conversando con el doctor Fernando Zarzosa, neumólogo, dándonos algunos tips y recomendaciones importantes. Si usted es asmático, lo primero, acudir a un médico y llevar el tratamiento que su médico le indique. Y que puede hacer deporte, puede comer regularmente como cualquier otra persona, pero siempre con ciertos controles que su médico va a recomendarle. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos.